Voy a soltar amarras a mi libertad Voy a llevarte conmigo dentro del mar Surcar océanos de agua de sal Y en nuestras bocas hallar manantial De agua dulce en medio del mar Y en nuestros cuerpos poder navegar La ruta que nos lleve a la utopía Ya encontraré el amor en tu compañía Voy a llevarme como noé Bestias y flores, tierra y café Redes y libros y un dominó Y sábanas blancas para el amor Echar el ancle en tu corazón En tu corazón, en tu corazón Para quedarnos juntos los dos Aquí juntitos los dos, juntitos tú y yo Harás poemas mientras te amo Risas, canciones sonando ención Y en esta arca de amor y reggae Habrá un espacio de la esperanza Amar la vida en una alabanza Y a Rastafara nos da confianza Cuídate, cuídate corazón Voy en busca de vos Cuídate, cuídate corazón Y subiremos al montesión Cuídate, cuídate corazón Voy en busca de vos Cuídate, cuídate corazón Y subiremos al montesión Cuídate los pasos Cuídate el corazón Cuídate los abrazos Cuídate los pasos Cuídate el corazón Guárdame todos los besos Que me muero por tu amor Cuídate, cuídate corazón Voy en busca de vos Cuídate, cuídate corazón Y subiremos al montesión Cuídate, cuídate corazón Voy en busca de vos Cuídate, cuídate corazón Y subiremos al montesión Cuídate, cuídate corazón Cuídate los pasos Cuídate el corazón Cuídate los abrazos Que ya vengo a por vos Cuídate los pasos Cuídate el corazón Guárdame todos los besos Que me muero por tu amor Cuídate el corazón Cuídate, cuídate corazón Voy en busca de vos Cuídate, cuídate corazón Y subiremos al montesión Cuídate, cuídate corazón Voy en busca de vos Cuídate, cuídate corazón Y subiremos a Montesión Cuídate, cuídate corazón Voy en busca de vos Cuídate, cuídate corazón Y subiremos a Montesión Cuídate, cuídate corazón Voy en busca de vos Cuídate, cuídate corazón Y subiremos a Montesión